Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con la parte de los interrogatorios con relación al caso de la menor de edad, la niña haitiana, violada durante un operativo de la Dirección General de Migración en Verón, Tacana. Esto fue el pasado 5 de abril. Y reitero que de todo eso el Ministerio Público, que este caso ha concitado, también interés en cuanto a la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de la Cancillería haitiana también se pronunció sobre este caso, que nosotros sabemos que Haití tiene un problema de institucionalidad, pero por lo menos, al menos en este caso han hecho referencia y se han pronunciado respecto a la violación de esa menor de edad. El presidente de la República, Luis Abinader, respondió sobre este caso en la semanal. El gobierno emitió un comunicado porque evidentemente fue un acto bastante, bastante criminal, un acto bestial, sin presidente, inhumano. O sea, claro, hay precedentes, se han cometido en otros momentos, pero no así, por lo menos que la opinión pública haya tenido información al respecto en la República Dominicana. Entonces vamos ahora al interrogatorio que le hicieron al responsable de ese operativo migratorio, que por eso reiteramos que, y se reafirma que fue durante un operativo de la Dirección General de Migración, hace un operativo de Migración, que esa menor de edad fue violada. Fue violada y hay videos y se captó el momento y hay testigos sobre este hecho, por lo cual uno espera que se apliquen las sanciones de ley. Vamos, señor director, al interrogatorio del señor Jairo Araujo, que es el responsable de la Dirección General de Migración, el interrogatorio a Jairo. Y ahí ustedes están viendo en pantalla porque Jairo tomó unas fotografías precisamente de la dotación policial, de la dotación de agentes que lo acompañaba. Según lo que él le dijo al Ministerio Público, en ese operativo había un total de nueve personas. Le preguntaron cuántas personas eran los que estaban en ese operativo. Eran seis en totalidad en la provincia de Altagracia y operaron. Y se conformaron las cinco personas de Santo Domingo. Ahí voy leyendo un poquito más arriba mientras ustedes están viendo la fotografía. Porque entonces, él dice que el equipo estaba conformado por trece personas. Había nueve personas de migración y tres de la Fuerza Aérea. Las militares eran tres. En el trabajo de ellos se distribuye en seguridad. Las personas interdictadas las llevan al camión de los agentes. La interdicción migratoria es esta. Los agentes de migración abordamos al extranjero y los depuramos y luego los llevamos al camión. Entonces, en la fotografía, que es la que ustedes están viendo en pantalla, dice, ¿cuál fue la reacción de los del equipo cuando se informó de la violación de la menor de edad? Se pusieron todos para ponerse para tirar una foto. El coronel Gamboa y yo le dijimos que se colocaran para tirarle la foto. Ellos son rasos. Cuando le dije a ellos sobre la violación de la menor, dijeron que no sabían de eso. Había uno de los guardias, estaba medio revolteado. Estaba preguntando sobre el caso. ¿Usted recuerda cuáles trechos tenían los guardias? Y ahí está la fotografía que él tomó. Solo había uno con un casco y había uno con un pasamontañas. Entonces, yo ahora mismo lo autorizo a tomar la foto, a la foto que tomé en mi celular y colocarla en el interrogatorio. El único que tenía casco era la persona del medio, mientras que el de la esquina derecha tenía un pasamontañas. Únicamente en el equipo que andaba conmigo eran tres guardias. No recuerdo los nombres. Entonces, el que ustedes están viendo a la derecha de su televisor, que es el que no se ve completo la fotografía, es el que tiene el pasamontañas, el que está un poco distanciado del grupo, que se ve más alejado. En la primera, si contamos de derecha a izquierda, la primera imagen, esa es de cómo estaba vestido el señor Paulino, que es a quien se le acusa de haber cometido el hecho. En el interrogatorio, el Ministerio Público le dice, en algún momento llamó a uno de los guardias para decirles que se iban a Kosovo y no aparecía. Hubo de los militares que se dilató. No aparecía y tuve que mandarlo a buscar en la camioneta con Juan Paniagua Doñé. A petición del interrogado, se mandó a buscar a Juan Paniagua Doñé, quien manifestó e indicó en la fotografía que el militar que se quedó y que hubo que buscar fue el de la esquina de la derecha, manifestando el interrogado que ese mismo fue el militar que usaba un pasamontañas y que al momento de tomarle una foto en venerito, lo guardó y no se puso para la foto. ¿Quién fue quien mandó a buscar a la niña? El coronel, ya ahí se le está preguntando por el tema del coronel. Más adelante hay otro interrogatorio que dice Juan Paniagua. En la de Juan Paniagua, Juan también describe. Hay otra que es similar a esa foto que estamos viendo en el grupo de fotografías que le mandé y debajo dice Juan Paniagua Doñé en la firma. Si me ayudan a buscarlo, para leerlo. Mientras tanto, ¿qué le dijo Juan Paniagua Doñé, que fue el que fue a buscar ese militar que se quedó? Le dijo al Ministerio Público, ¿sabes por qué estás aquí? Yo estoy aquí por un caso de una menor de edad. Voy a leerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Y él básicamente le dice que participaron nueve. A veces cuando falta uno de los equipos, se manda a buscar en el operativo que se realiza. Faltó un militar. Cuando nos trasladamos del lugar y me mandó a buscar en la guagua con otro guardia que no me acompañaba al chofer. Yo supe a quién fue el guardia que se quedó. Yo le vi la cara cuando llegó. ¿Dónde estaba? Lo identificó en la foto como la persona que se encuentra en la esquina de la izquierda derecha. Militares en ese contexto es lo que dice el Ministerio Público. Entonces, sus compañeros lo identifican como la persona que se quedó. Lo identifican como el que tuvieron que ir a buscar. Lo identifican como el que tenía el pasamontañas. Y la menor de edad también lo identifica a él. Esa es la fotografía. Y nosotros lo presentamos hace un momento. Y lo que da evidencia efectivamente de que la menor de edad fue abusada, fue violada durante ese operativo migratorio. Tenemos que irnos a la pausa, señores, porque no nos queda mucho tiempo. Y al regreso entonces ya la parte final del programa.